¿Qué tal amigos de Valora Radio? Bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y le doy las gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy tenemos un tema educativo, un tema formativo, que tiene que ver con una realidad que está sucediendo en nuestras comunidades. Si habrán visto el promocional, el programa al día de hoy es la juventud y la crisis de valores. Pues bien, es un tema muy complejo, obviamente, no tenemos tiempo en este pequeño espacio para poder abordarlo de una manera muy profunda, pero sí es importante mencionar algunos aspectos fundamentales que mueven a la sociedad hacia cierto lugar vaya de comportamiento, hacia ciertos estándares de conducta y es en la juventud donde se ven reflejados esta calidad, vamos a llamarlo así, de la vivencia de los valores y de las virtudes. Tenemos situaciones muy trágicas, especialmente en nuestro país. Este fin de semana se dio una tragedia en un evento deportivo, dos equipos de fútbol están jugando y los aficionados se enfrentan en una batalla campal. Hay una gran cantidad de heridos, unos hablan que hay muertos, otros dicen que no. Es decir, una verdadera tragedia, una tragedia espantosa que acaba de suceder en un estadio de fútbol, que se supone que es un lugar donde deben acudir las familias a divertirse, a pasar un rato ameno, y pues resulta todo lo contrario, no se convierte en un lugar de tragedia, de muerte, de odio, de violencia, una violencia desenfrenada, sin ningún tipo de escrúpulos, personas que son golpeadas y masacradas en el suelo. Entonces, es terrible lo que pasó aquí en nuestro país y por eso quise hacer este programa, no tenía pensado hacerlo, pensaba hacer otro, pero por estos eventos creo que es muy importante tomar la novedad de esta triste noticia y hacer una fuerte reflexión sobre lo que está sucediendo con nosotros como sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que un evento tan banal, tan sencillo como lo puede ser un partido de fútbol se convierte en una tragedia? Una tragedia en la cual personas sin ningún tipo de freno atacan a otras por el simple hecho de irle a otro equipo de fútbol. Vaya, es absurdo, es completamente estúpido, sobrepasa cualquier razonamiento que podamos hacer al respecto, pero lo que sí podemos analizar y sí podemos, incluso creo que debemos hacerlo, es reflexionar sobre cómo este tipo de eventos es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad en general, porque si hablamos de violencia, bueno, pues nuestro país sabemos perfectamente, desafortunadamente es un país muy violento y esta violencia se ha trasladado hacia aquellos espacios que se supone que eran seguros y que eran espacios muy tranquilos, donde las personas podían convivir libremente. Pues bien, este es el tema de hoy, juventud y la crisis de valores, un tema fundamental en nuestra formación, un tema importantísimo que nos debe de llevar a una reflexión muy, muy profunda. Pues bien, antes de entrar en materia, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su caridad, por sus donativos, pues gracias a estos donativos a través de las estrellitas de Facebook, es como Valora Radio puede continuar con esta gran labor que realiza. Y les repito, no solo son los programas de radio, que ya implican mucho, porque hay personal detrás de cabina que está trabajando todo el tiempo para que ustedes puedan tener estos contenidos de calidad, sino que también hay toda una gran organización de asistencia familiar y de asistencia personal, asistencia espiritual para jóvenes, para adultos, para matrimonios, que se realizan aquí en las instalaciones de Valora Radio. Y es gracias a sus donativos como se puede sostener esta estación de radio y poder seguir brindando una gran cantidad de servicios a la comunidad. Gracias de verdad por sus donativos y los invito a que continúen ayudándonos con esta gran labor. Gracias de verdad, recuerden que Dios les compensará y nosotros no tenemos que ofrecerles contenido de calidad, asesoría que respete la dignidad humana y obviamente nuestras oraciones. Gracias de verdad por su ayuda. Pues bien, entrando en tema, la juventud y esta crisis de valores. Y todo se mueve por culpa de estos eventos que sucedieron, como les decía, en un estadio de fútbol, donde la violencia queda totalmente desenfrenada. Una violencia absurda, familias enteras golpeadas, niños, mujeres, o sea, no hubo respeto alguno hacia nadie. Bueno, fue una cosa terrible. Y eso refleja que en nuestra sociedad no hay valores, y como no hay valores, no hay vivencia de las virtudes. Siempre que tomo este tema de valores y virtudes, quiero hacer una gran distinción. Actualmente se habla mucho sobre los valores, la honestidad, el respeto y una gran cantidad de valores, ¿no? Pero estos valores no dejan de ser conceptos abstractos. ¿Qué quiero decir con eso? No dejan de ser simples conceptos o simples ideales de una persona. Los valores no sirven para nada mientras no se conviertan en virtudes. Son solo pensamientos e ideas muy bonitas. Lo importante es convertir los valores en virtudes. Es decir, yo tomar este concepto de valor y vivirlo. Porque entonces es cuando se da verdaderamente la transformación, no solo en la persona, sino en toda la comunidad. Debemos de dejar de hablar tanto de valores para empezar a hablar de las virtudes. Es decir, debemos de llevar esos valores, esas ideas, por muy bonitas que sean, llevarlas a la práctica. Por eso siempre vamos a hablar de valores y de virtudes. Los valores tienen que ver con la inteligencia, con el razonamiento de lo que es lo ideal del ser humano. Y las virtudes tienen que ver con la voluntad. Poner en práctica eso que mi mente ha dicho que es bueno. Entonces tenemos siempre que unir la inteligencia y la voluntad. Los valores, convertirlos en virtudes para lograr así entonces algo muy importante con nosotros, que es el dominio de las pasiones. Lo que pasó en este estadio de fútbol es porque la gente no fue capaz de dominar sus pasiones. Se desembocó desenfrenadamente hacia la ira, hacia la agresividad, hacia la falta de respeto total por la dignidad del otro, sustentado en algo tan estúpido como es simplemente el fanatismo hacia un equipo de fútbol u otro. Eso es lo que pasó, ¿no? Pues bien, ¿cuál es la parte de la teología, o la parte de lo que nosotros hablamos en este programa sobre la formación, cuál es la parte que nos habla sobre los valores y las virtudes? Pues es la moral, así de sencillo, la ética o la moral, como lo queramos llamar. No voy a ponerme a hacer esa distinción especial. Pero básicamente es la moral la que nos dice lo que es bueno y que es malo y es la que define esos conceptos llamados valores y es la que encausa las acciones para convertir esos valores en virtudes. Por eso hoy más que nunca tenemos una necesidad esencial de poner en práctica aquellos conceptos morales que la iglesia y el evangelio nos dicen. Tenemos que empezar a ponerlas en práctica. No podemos continuar como sociedad viviendo este tipo de situaciones, porque esta violencia que vivimos en este estadio de fútbol se traslada a la violencia en casa, se traslada a la violencia en la familia, en las parejas, entre amigos, entre conocidos y en cualquier ámbito está empezando a rodearse de, ¿cómo se puede decir?, de eventos de violencia. Y no podemos seguir así. Hasta en la música ya hay eventos de violencia, músicos atacándose unos a los otros a través de sus canciones. Hemos llegado a un nivel de violencia y de egoísmo increíbles. Ya no podemos, no puede subsistir una sociedad que se fundamente en la violencia. No se puede. El narcotráfico, ¿cuántas vidas ha cobrado? Miles de vidas. Es terrible lo que está pasando. Tenemos que retomar entonces el valor de la ética. ¿Y qué tiene que ver esto con la juventud? Muy sencillo, la juventud es el reflejo del estado moral de la sociedad. Porque la juventud, la que pone en práctica eso que la sociedad le está diciendo que es bueno y que se desemboca en muchas cosas malas, obviamente. Por eso es que es importante empezar a hablar sobre los valores, las virtudes y sobre todo sobre la moral. Sabemos perfectamente que la ética, la moral, cuando no está bien sustentada, es decir, cuando está fundamentada en ideologías, en ideas, en creencias, en cosas que pueden ir cambiando con el tiempo, esta moral va cambiando y por lo tanto se va afectando y se va alterando. Si nosotros queremos fundamentar la moral, los conceptos morales, en el hombre mismo nos vamos a dar cuenta entonces que es cambiante este punto de partida. Se mueve. El hombre es dinámico conforme se van moviendo los tiempos y las circunstancias de su entorno. Por lo tanto, la moral empieza a cambiar y se empieza a convertir en una moral utilitarista. ¿Qué significa eso? Una moral que sirve para mis conveniencias. Entonces, si algo me conviene, es bueno para mí. Si algo no me conviene, es malo. Y empezamos a condenar muchas cosas que en realidad son buenas. Y empezamos a permitir cosas que en realidad son muy malas. Ejemplo sencillísimo. La ideología de género. Es muy sencillo. Si nosotros sustentamos la moral en lo emotivo, en mis sentimientos y en mis propias ideas distorsionadas de mi propia realidad, caemos en tonterías como admitir que un hombre puede ser mujer. Esto es absurdo. No se puede. O no se puede decir de que mi identidad es una y mi fisiología es otra. Eso tampoco se puede. Si alguien está pensando que no es lo que es, simplemente tiene un problema psicológico grave y tiene que atenderse. Punto. Cuando nosotros dejamos de ver la realidad como punto de partida de lo que es bueno y lo que es malo, entonces caemos en lo emotivo. Y lo emotivo no puede ser un fundamento para la moral. Trasladémoslo esto, este concepto, a lo que pasó en este estadio de fútbol. Muy sencillo. Mi emoción, mi fanatismo, mi emotividad me hizo creer que golpear al otro era bueno. Era lo justo y era lo correcto en ese momento. Y por eso sucedieron estas cosas. Porque el hombre no es capaz de fundamentar los principios morales en sí mismo. No debe hacerlo. Si lo hace, suceden cosas como las que vimos. Vandalismo terrible, terrible violencia, agresiones físicas, personas que quedaron verdaderamente dañadas. Hay que entenderlo de esta manera. La ética o la moral, como lo quieras llamar, necesita estar fundamentada en algo que nunca se mueve. Debe ser, también debe estar bien anclada en algo, y lo digo ahorita así, en algo que es inamovible, que siempre determine lo que es bueno y lo que es malo, sin estar sujeto a las cambiantes ideas del ser humano. El ser humano, como le decía, va cambiando. Su forma de pensar, su forma de ser, las costumbres y los usos de los pueblos van cambiando con el tiempo. No podemos sustentar lo que es bueno y que es malo solo en nosotros mismos. Tenemos que fundamentarlo en algo mucho más grande que nosotros, que verdaderamente determine lo que es bueno y que es malo y que nunca cambie, porque esto es muy sencillo. Lo que es bueno siempre va a ser bueno, y lo que es malo siempre va a ser algo malo. Si nosotros no anclamos nuestra moral, el bien y el mal, en un concepto, en algo que no se mueve, inamovible, entonces la moral se convierte en un medio de manipulación orientada por grupos de poder dentro de nuestras propias comunidades. Tenemos que ser muy, muy claros a esto. La moral no debe estar subordinada al ser humano. Es el ser humano el que tiene que subordinarse a los principios de la moral. Porque solo de esa manera podremos encontrar el ideal, el ideal del ser humano. Eso que Dios nos llama, le llama la santidad. Si yo quiero ser verdaderamente bueno, yo no debo de fundamentar lo bueno y lo malo en mis ideas. Debo de fundamentarlas en Dios mismo. Y ese es el gran sentido del Evangelio. Cómo la palabra de Dios vino, se introdujo a este mundo para establecer de manera definitiva y de manera universal lo que es bueno y lo que es malo. Lo que nos lleva a la perfección como seres humanos y lo que nos lleva a la tragedia como seres humanos. Por eso es importantísimo unir estos dos conceptos que ahorita estoy tratando de manejar. La juventud está en una crisis, claro que sí, pero tenemos el gran recurso del Evangelio que nos permitirá el día de mañana reorientar toda la comunidad hacia el bien, hacia los valores, hacia las virtudes. Si la juventud está hoy en crisis, es porque es un reflejo de una sociedad en crisis que ha perdido su identidad cristiana, que ha perdido de vista su fin trascendente que puede lograr a través del amor y a través del bien. Así de sencillo. Por eso es importantísimo analizar a la juventud en crisis porque eso es un reflejo, es como decir, es que el termómetro que nos indica cómo está nuestra sociedad, nuestras familias, nuestras mismas formas de pensar. Yo como papá, si yo veo que mi hija, mi hijo están haciendo alguna atrocidad, alguna tontería, es un reflejo de la mala formación que yo mismo les he dado. Por eso es que hablamos de que los jóvenes son ese termómetro que indica en cómo está la sociedad en su crisis de valores. Ellos lo reflejan de manera directa porque ellos, los jóvenes, viven este ímpetu de querer descubrir el mundo y entonces cuando salen al mundo a descubrirlo, rompen con todos los esquemas preestablecidos. Pero es porque traen una formación y en este caso cuando hablamos de crisis, una mala formación desde los valores fundamentales de la familia. Por eso es que este tema es importante para nosotros como parte del estudio de la teología. si yo quiero conocer a Dios y yo quiero seguir a Dios, tengo que establecer las bases fundamentales sobre las cuales voy a orientar toda la constitución de mi sociedad para que toda mi sociedad sea un reflejo del amor de Dios, de la palabra de Dios. Y entonces la juventud va a ser un reflejo mismo de eso. Por eso es que vemos tantos y tantos jóvenes haciendo labores incansables por el bien del Evangelio y tratando de ayudar a los demás. Aún existen jóvenes verdaderamente limpios de su mente, limpios de su corazón, dispuestos a vivir el Evangelio y es por ellos que este mundo no se ha destruido porque son ellos los que están moviendo esas fuerzas dadas por Dios para tratar de cambiar la sociedad. Desafortunadamente también hay muchos que son muy malos y están destruyendo por otro lado nuestra sociedad. Entonces debemos de retomar nuestros esfuerzos, retomarlos de manera íntegra como padres de familia que somos, como encargados de una pastoral, como encargados de una comunidad, como sacerdotes, como sea, buscar reorientar la sociedad para que los jóvenes sean un reflejo de la bondad y del amor y la vivencia clara y tangible de los valores y las virtudes. Por eso es que estoy haciendo este programa con esta temática, porque es un llamado urgente hacia la evangelización. Necesitamos retomar el proceso de evangelización estamos perdiendo nuestra fe, estamos perdiendo nuestra moral. Bien, continuando con esto de la moral, tenemos que entender dos cosas fundamentales también sobre esto. Toda moral, es decir, todo aquello que nos digan que es bueno y que es malo, debe de cumplir con dos características fundamentales. Primera es que debe ser universal, es decir, debe abarcar a todo el ser humano y segunda que tiene que ser atemporal, es decir, no debe estar enclavada en un tiempo determinado. lo que es bueno, es bueno en todos lados y en todos los tiempos. Ese es el fundamento principal de la moral y por eso debemos entender que no depende del hombre, debe depender de algo mucho más allá del ser humano y ese es Dios. No podemos sustentar la moral si no existe Dios y como existe Dios, la moral tiene su sentido si nos dirige hacia Dios. por eso es que tenemos que retomar esto. La ética moral, la teología moral con la que queramos llamar, nos indica cómo debemos de ser, el deber ser del ser humano, a lo que está llamado el ser humano y esto viene confirmado con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en todo su evangelio. Sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque Él nos puso el ejemplo de cómo ser perfectos, de cómo vivir la vida hacia Él, orientada hacia la vida de Cristo. Por lo tanto, si nosotros logramos introducir la moral, los valores, las virtudes dentro de nuestras propias comunidades, por muy pequeñas que sean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro pequeño grupo parroquial, podremos proyectar la vida dentro, la vida cristiana dentro de esta forma tan cambiante de los esquemas de convivencia humana. Es decir, si yo puedo vivir el evangelio, no importa cómo esté la sociedad afuera, mi vivencia del evangelio va a ser un ejemplo real de cómo debemos de comportarnos y ser humanos. La conducta humana cuando empieza a estar sustentada en los valores y en la vivencia de las virtudes, de las virtudes, perdón, genera un proceso acumulativo a través del tiempo. Es decir, si hoy una sociedad es buena y la siguiente sociedad va a ser buena y la siguiente generación va a ser buena, si nosotros logramos hacer una acumulación de valores y de virtudes, vamos a tener una cultura, una identidad como comunidad y como sociedad que es buena y los jóvenes va a ser más fácil para ellos asimilar lo que es bueno y lo que es malo y vamos a tener mejores cosas. El problema es que si tenemos una sociedad que está dañada, transmite y acumula este daño a través de los tiempos en sus próximas generaciones. Lo que nosotros vemos con los jóvenes el día de hoy no es algo que surgió hace cinco años o hace diez años, sino que es un proceso acumulado de muchas tragedias a lo largo de nuestra historia. Podemos hablar de los años sesenta con unas rebeldías, podemos hablar de los años setenta con este liberalismo sexual, podemos hablar de los ochentas con el inicio del consumismo, podemos hablar de los noventas con los conceptos del relativismo y cuando tú lo juntas y lo acumulas suceden tragedias como la que vivimos este fin de semana en un estadio de fútbol. Es decir, si nosotros queremos que las generaciones sean buenas, debemos empezar por nosotros mismos desde ahorita a ser buenos para que nuestro ejemplo, nuestras educaciones, nuestros valores, nuestros conceptos estén orientados hacia Dios y de esa manera los jóvenes que nos van a seguir a lo largo de los tiempos van a ir creciendo en un ambiente donde la vivencia de las virtudes es el deber ser ideal de la comunidad como tal. Así es como tenemos que crear nuestras formas de empezar a formular esta sociedad que necesitamos ir reestructurando de una manera lógica, de una manera apasionada pero siempre sustentada en las vivencias del Evangelio. Bien, entonces, hablando de crisis, cuando nosotros hablemos de crisis debemos comprender entonces que estamos ante un reflejo de lo que sucede en una comunidad en general, si nosotros no hemos sido capaces de darle a nuestros jóvenes una buena educación y formación en los valores y en las virtudes, estamos condenados entonces a sufrir en ellos el embate del daño que hemos causado a través de nuestra forma, a nuestra falta de actuación en la formación de ellos. Muy bien, queremos transformar a los jóvenes, bueno, hay que transformar a la sociedad completa y debe transformarse la sociedad en completo, ¿sí? ¿Cómo se logra una transformación social? Y esto a lo mejor lo van a captar y entender de una manera muy especial porque lo han vivido en muchos aspectos de su vida. Si nosotros queremos verdaderamente cambiar una sociedad debemos de empezar a alterar, vamos a llamarlo así, afectar el sentido y significado de nuestra vida y de nuestras relaciones. Lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante y pueden analizarlo con cualquier aspecto, con cualquier ideología que empiece a ponerse de moda en el mundo. Si queremos transformar una sociedad, debemos afectar el sentido y el significado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con los demás. Si nosotros somos capaces de vernos a nosotros mismos como lo que verdaderamente somos, que es ser hijos de Dios, podremos entonces comprender el valor que tengo, el valor del significado de mi vida, cuál es mi fin último, hacia dónde voy y también comprender lo que es el otro, el prójimo, quién eres, hacia dónde vas, me puedes servir o puedo servirte, es decir, cuando tú empiezas a afectar lo que significa la vida, lo que significa la dignidad y cómo relacionarnos con los demás es como verdaderamente podemos transformar la sociedad. Si queremos una sociedad que se destruye y que pierda su identidad, empieza a confrontarla con dos grandes grupos, empieza a crear choques en la comunidad. Un ejemplo muy sencillo, los fifis y los chairos por decirlo así, tomando en cuenta lo que está sucediendo ahorita, los ricos contra los pobres, los hombres contra las mujeres, los de un equipo contra el otro equipo, es decir, si tú quieres destruir una sociedad haz que se pierda el sentido de su vida, haz que se pierda el sentido de las relaciones humanas y entonces vas a tener sociedades confrontadas, vas a tener verdaderamente dos grandes bloques dentro de una comunidad que están chocando entre sí y se están autodestruyendo, ya que las sociedades han perdido su identidad, son fácilmente manipulables y alterables hacia las conveniencias de muchas personas y es ahí donde vemos en los jóvenes cómo se refleja este efecto porque son los jóvenes los que son el termómetro de la situación que está viviendo la sociedad pero si nosotros logramos imponerle a los jóvenes dentro de su corazón, dentro de su cabeza, estas preguntas fundamentales de quién eres, para qué estás aquí, qué sentido tiene tu vida, hacia dónde vas, cuál es tu fin trascendente, si el joven empieza a reflexionar sobre estas preguntas puede cambiar su forma de ser y esa labor no corresponde a todos y cada uno de nosotros. Sabemos que la dinámica social transforma los significados más profundos de nuestra propia autoconcepción y de nuestra propia identidad que se traduce en conductas ordenadas o conductas desordenadas según sea el caso y esta dinámica de transformación de sociedad tiene tres grandes bloques el primero es la forma en que se producen los bienes y servicios esto que tiene que ver con los jóvenes ahorita voy para allá estamos viviendo una época tecnológica todo lo tenemos aquí en el celular todo lo tenemos aquí entonces los jóvenes nacieron ya con el celular en la mano prácticamente ellos están viviendo esta transformación de la época tecnológica por lo tanto tienen un acceso ilimitado a la información y la capacidad de uso ilimitado de la información y no estoy hablando de buena información hablo de todo tipo de información buena y mala verdadera y falsa el mundo se ha llenado de bienes y servicios que tú puedes adquirir a través de tu propio celular de una manera muy sencilla das dos tres clics y automáticamente vas a tener en tu mano cualquier cosa que desees es decir los bienes y servicios están al alcance de la mano y esto ha afectado tanto a nuestra sociedad que nos hemos convertido en una sociedad consumista que lo único que queremos son bienes y servicios esto nos tiene cegados porque no nos hace ver más allá de la inmediatez por la cual yo quiero tener todo lo que me gusta y lo que me apetece que veo en los medios de información por lo tanto yo asumo que todo el cosmos es decir todo cuanto existe está a mi servicio todo está para servirme a mí por lo tanto lo compro lo consumo y eso implica también a muchas cosas muy malas como lo puede ser la pornografía por ejemplo si lo pensamos como un servicio ¿sí? prostitución pornografía drogas y un montón de cosas que hay en nuestra sociedad es decir si nosotros empezamos a ver que los bienes y servicios se producen de manera masiva para servirme a mí entonces yo tengo que aprovechar eso ese es el problema con muchos de nuestros jóvenes ahorita que creen que el ideal de felicidad y de éxito es tener cosas y consumir cosas las cosas las cosas efímeras y eso implica el placer implica un montón de cosas el segundo punto es las relaciones humanas ¿cómo me relaciono yo con el otro? y aquí viene algo muy importante si todo está a mi servicio por lo tanto debo asumir que existen diferentes dignidades yo valgo más que el otro por lo tanto el otro tiene que servirme de esa manera destruyo por completo el concepto de relación humana y lo convierto en un aspecto de subordinación humana queremos ver a los demás como nuestros esclavos como nuestros servidores pero yo jamás ofreciendo un servicio eso genera desigualdad social desigualdad de dignidades veo al otro como alguien menor que yo se dan casos de segregación y de discriminación y por lo tanto se generan un ambiente de ambiciones y de egoísmos insensatos donde yo digo ahora que la humanidad está a mi servicio y el tercero obviamente es el sentido y significado del yo vaya lo voy a explicar de una manera más clara quien soy yo el estudio del quien soy yo y eso me lleva a mi como persona a tratar de crear una proyección de vida el problema es de que si yo no sé quien soy es más ya muchos jóvenes no saben decir si son hombres o mujeres si son patos o son árboles o lo que sea pues imagínense no existe una autenticidad en el reconocimiento de mi mismo si yo no soy capaz de decir ni siquiera lo que soy o de reconocer en el espejo lo que soy como voy a poder proyectar mi vida si ni siquiera sé quien soy que atributos tengo que cualidades tengo que apetencias tengo que pasiones tengo si yo no soy capaz de definir ni controlar nada sobre mi mismo jamás voy a poder crear una proyección de vida por eso es que la ideología de génico es tan peligrosa porque está destruyendo al ser humano en toda su proyección de vida y no me refiero solo a la vida aquí en este mundo sino toda su vida trascendente por eso es tan peligrosa esta ideología y no debemos permitirla bajo ninguna circunstancia ni tolerar cualquier idea que tenga alguna semejanza con esto como no sé quien soy tiendo a aislarme en mi mismo genera un individualismo terrible como no sé quien soy pues no puedo relacionarme con los demás así de sencillo entonces todo se convierte en algo subjetivo como yo no tengo una verdadera identidad de mí mismo cualquier cosa que se parezca a mí o que yo quiera parecerme a esa cosa o lo que sea nos cae en un subjetivismo ideológico no tenemos ni idea de la realidad perdemos el sentido de realidad y obviamente caemos en un relativismo moral terrible ya no sabemos ni que es bueno ni que es malo ¿por qué? porque todo está orientado a mis emociones entonces si los jóvenes crecen en una sociedad que es consumista que es promiscua que es individualista está aislada por lo tanto desarrollan patrones de conducta completamente ajenos a lo que es el evangelio de Cristo por eso es que la sociedad por eso es que la juventud está en crisis porque nuestra sociedad está en crisis queremos que todo nos sirva queremos que todos nos sirvan y el problema es que no sabemos ni quiénes somos esto genera un aspecto de egoísmo terrible donde el ser humano como no sabe quién es se tiene que poner una máscara por decirlo así la máscara del ego para la cual tratar de aparentar lo que no es o tratar de ser lo que no es por lo tanto cuando hablamos de juventud en crisis estamos realmente hablando de toda una sociedad en crisis los jóvenes son el actor primario de estas crisis sociales y por eso le llamamos que son el termómetro si queremos cambiar nuestras sociedades tenemos que cambiar a nuestros jóvenes como a través de nosotros mismos tengo problemas ahorita con el internet por eso es que no les había comentado que también estamos en las redes sociales estamos transmitiendo por la señal de www.valorarradio.org y también estamos transmitiendo a través de facebook live en la página de Valorarradio te he recibido dos mensajes de la señora Patti Ríos Patti Ríos te mando un saludo gracias por estar aquí y dice muy cierto gracias por compartir excelente tarde gracias te lo agradezco muchísimo tus comentarios e invitarlos a todos ustedes a que comenten expresen sus opiniones con todo lo que estamos platicando sobre este tema tan complicado que es la juventud en crisis bueno aunado a todo esto surge otro gran monstruo que está destruyendo a nuestros jóvenes en algunos aspectos y es las famosas redes sociales y el masivo acceso a información que tienen ellos a través de los dispositivos móviles los jóvenes actualmente viven en las redes sociales y eso ha creado un aspecto de aislamiento aún mayor al que tenían con los problemas sociales pero porque ahora tienen un problema de aislamiento auto infringido porque las redes sociales se han convertido en el seno de la convivencia humana y muchas personas creen que son que valen mucho o que tienen muchos amigos porque tienen muchos amigos en facebook o muchos seguidores en sus páginas en sus redes sociales entonces realmente estas personas empiezan a vivir para darle gusto a una masa de personas que ni siquiera conocen que caen en un aislamiento terrible porque está sustentado en falsos sentimientos y conceptos de relaciones humanas debemos de cuidar a nuestros hijos en sus redes sociales ojo papás que tu hijo tiene facebook que bueno tiene instagram que bueno tiene lo que sea tiene twitter lo que sea está bien no tiene nada de malo que lo tengan el problema es que no fundamenten sus conceptos fundamentales sobre sí mismos en base a la aceptación a través de los medios de redes sociales tengan mucho cuidado con eso las redes sociales es un entretenimiento pero nada más no debe de convertirse en el centro de tu vida hay que tener mucho cuidado con eso porque entonces una persona que está aislada busca obtener los satisfactores de su ego de su bienestar a una a una búsqueda insaciable de bienes y servicios los cuales están al alcance de la mano de manera inmediata es decir yo aquí le puedo dar dos tres clics y ya puedo comprar cualquier cosa puedo comprar una casa puedo comprar un carro puedo comprar viajes puedo comprar sexo ¿por qué? porque eso es lo que está sucediendo estoy tan solo que la única forma de satisfacer estos huecos emocionales es a través de cosas y placeres por eso es entonces que se pierde la identidad los jóvenes no saben ni quiénes son por lo tanto tenemos una asimilación utópica o una asimilación falsa de lo que es el ideal del éxito entonces los jóvenes empiezan a caer en un aislamiento en consumismo y en la pérdida de identidad ¿cómo es posible que muchas personas crean que realmente el éxito es parecerse a un artista o es parecerse a un actor o es parecerse a un influencer que le llaman ahora que no es otra cosa más que influyentes dejemos de usar anglicanismos bueno bueno el ser humano como ha perdido su identidad busca de crear patrones de conductas que ven otras personas a los cuales ellos imitan pensando que ese es el concepto correcto del éxito y no lo es además como este aparatito me ofrece todo de manera inmediata no importa lo que tú quieras si quieres información ahí la tienes de inmediato si quieres un producto inmediatamente lo puedes comprar sin ni siquiera moverte de tu lugar si quieres placeres o quieres alguna algunas apetencias insensatas también lo puedes tener aquí de manera inmediata y ese es el gran problema todo lo queremos de manera inmediata y no solo eso yo siento que lo merezco y ese es otro problema creemos que merecemos todo y que lo merecemos sin esfuerzo y que lo merecemos ya el ser humano no está capacitado actualmente para afrontar una cosa que se llama frustración y eso es algo que se ve muy reflejado en nuestros jóvenes porque ellos no saben lidiar con la frustración no pueden vivir con ella ¿por qué? porque todo lo que ha vivido hasta esos momentos de su juventud es la inmediatez de los bienes y servicios hay tantos y tan disponibles que los puedo adquirir en cualquier momento y como yo lleno todos mis huecos emocionales con cosas pues me he olvidado tener relaciones humanas ok se viene un golpe muy fuerte muy fuerte en los jóvenes y seguramente muchos se van a ver afectados por eso las tasas de suicidio están aumentando por eso los casos de depresión y de ansiedad han aumentado en nuestras comunidades porque los jóvenes se están dando cuenta de que la verdad no está ahí no van a encontrar la felicidad a través de las redes sociales no la van a encontrar ahí no la van a encontrar en los placeres no la van a encontrar en las cosas eso pasa y pasa muy rápido por lo tanto los jóvenes están enfrentando una fuerte crisis ahora sí lo que verdaderamente significa la juventud en crisis no por la mala formación tanto que hayan tenido sino porque se dan cuenta que han sido mal formados y eso choca con todo lo que ellos habían estimado que era su identidad lo bueno lo malo y se les está derrumbando todo el esquema en el cual ellos habían establecido su proyecto de vida y se dan cuenta que todo era falso aquí viene la verdadera crisis esa crisis interna en el joven cuando se da cuenta que toda su vida ha sido una gran mentira ha sustentado sus valores sus apetencias sus gustos su propia identidad en una mentira que terrible ¿verdad? es algo espantoso cuando te das cuenta que toda tu vida está sustentada en algo falso quiero hablar de algunos puntos algunos puntos que los jóvenes están viviendo y que tenemos que identificarlos porque tarde o temprano nuestros jóvenes se van a enfrentar a una fuerte crisis de identidad cuando se dan cuenta de que todo lo que les hemos dicho o todo lo que la sociedad y la comunidad les ha dicho anteriormente ha sido una mentira y tenemos que tomar en cuenta esto bueno primero nuestros jóvenes han descubierto están descubriendo hoy que han adherido sus ideas su forma de pensar su forma de ser los ideales del éxito que ellos han establecido no conllevan compromisos a largo plazo porque todos estos ideales de grandeza o de éxito son cambiantes y dinámicos siempre habrá alguien que sea más rico que el otro siempre habrá alguien que resurja de la nada y tumbe los esquemas anteriormente establecidos es demasiado dinámico y establecer un ideal de vida sustentado en otras personas automáticamente se va transformando cada 2, 3, 4 años surge alguien nuevo y queremos imitarlo por lo tanto el joven cuando empieza a imitar a uno luego a otro y luego a otro se da cuenta de que no está imitando a nadie realmente que lo único que ha hecho es perder su tiempo y ha perdido su propia identidad ya no saben ni quién es el segundo es el relativismo moral que es de los más graves aceptamos como válida y como bueno cualquier idea que satisfaga o que estimule nuestro estado de comodidad y de placer al joven al hecho creer que el sexo y el amor no deben estar unidos y por lo tanto ha vivido una vida promiscua entonces ya le es muy difícil establecer verdaderos lazos de amor lazos de fidelidad lazos de de verdadero compromiso de largo plazo porque toda su vida estuvo sustentada en el uso y el disfrute de otras personas e incluso de sí mismo eso genera un estado entonces al punto 3 un estado de inseguridad terrible y un estado de autoafirmación yo te aplico rápido qué es esto hay un estado de inseguridad porque el joven se va a dar cuenta que no tiene ni la más remota idea de quién es cuáles son sus su verdadera identidad sus cualidades como se da cuenta de que no tiene idea de quién es entonces empieza a buscar en las ideologías actuales eso que lo confirme en su confusión así es así como se oye cubren estas inseguridades sustentándose en ideas y actitudes que justifican sus malas actitudes si el otro lo hace pues yo también por poner un ejemplo muy absurdo si fulanitos hacen eso pues yo quiero me justo justifico con que yo también lo hago es decir y tenemos el acceso a la mano una gran cantidad de información que sustenta esas malas ideas que les da herramientas para justificarse a ellos mismos dentro de sus propias inseguridades y dentro de su falta de identidad personal empiezan a reconocer a la amistad verdaderamente como lo que es le empiezan a dar valor poco a poco a la amistad de tener una amistad y una relación con otra persona empiezan a valorarla ¿por qué? porque toda su vida han establecido que la amistad está en función de los seguidores en función de los likes en función de los inscritos a mi canal es decir cuando se dan cuenta que los amigos en las redes sociales no son realmente de tus amigos entonces empiezan a valorar de una manera especial la amistad la amistad verdadera el tener a alguien a un lado platicándote y estando contigo el problema es que no saben relacionarse con esa persona no saben relacionarse entre ellos mismos entonces hay una fuerte crisis porque las personas empiezan a ignorar la convivencia humana y no lo pueden lograr porque no saben hacer amistades han perdido esa capacidad porque todo lo han sustentado a través de los sistemas digitales ese va a ser otro golpe terrible que van a recibir nuestros jóvenes cuando verdaderamente empiecen a valorar lo que verdaderamente es la amistad y se van a dar cuenta que la amistad no es el número de likes o el número de fans sino las personas que están a tu lado acompañándote en todo momento nos escribe también JMAC dice buenas tardes excelentes temas muy importantes efectivamente son temas muy importantes fíjate que tenemos que retomarlos de una manera especial damos el tiempo de analizarlos porque al final de cuentas los que van a generar estos cambios en nuestras comunidades somos nosotros mismos nosotros como iglesia tenemos que empezar a transformar a ese joven que tenemos en nuestra casa a ese hijado que le que bautizamos o que fuimos su padrino de confirmación a nuestros amigos poco a poco nosotros debemos ir motivando estos pequeños cambios para que las personas verdaderamente empiecen a identificarse como lo que son reconocerse como hijos de Dios dignos en sí mismos que Dios tiene un plan para ellos y que están llamados a la trascendencia y a la grandeza no al consumismo así es JM como tú lo dices es importantísimo importantísimo estos temas y afrontarlos con mucha seriedad con la seriedad de vida bueno otro choque que van a tener nuestros jóvenes cuando se den cuenta que son incapaces de tener relaciones permanentes por eso es que el matrimonio está en crisis porque los jóvenes no se quieren casar porque les da miedo comprometerse a largo plazo siempre han vivido relaciones efímeras provisionales temporales donde lo único que los une es el placer y la atracción pero que pasa cuando ya no hay placer por ejemplo que ya no hay tanta intimidad o que ya no estoy tan guapo como antes o ella ya no está tan delgadita como antes cuando la belleza se empieza a perder cuando la agilidad y la juventud la vigoricidad se empieza a perder en que sustentaste tu amor lo sustentaste en el sexo y en la vista cuando debería ser al revés nunca y esto lo he dicho siempre nunca debemos de sustentar el amor en el sexo es al revés el sexo debe estar sustentado en el verdadero amor primero primero enamórate de esa persona antes de que quieras desearla eso es importantísimo obviamente los jóvenes están acostumbrados a tener una vida en la que siempre han vivido el placer como primera instancia y cuando ya no hay ese placer no sabes platicar con el otro te das cuenta que el otro tiene ideas diferentes a las tuyas tiene gustos distintos a los tuyos que son incompatibles con tu misma propia forma de ser por eso se dan tantos divorcios se casan por el gusto del sexo no por el no por el amor hacia la persona que está con ustedes nos escribe nuevamente Patti Rios y nos dice como persona adulta me pasó en una etapa y me dolió reconocer que estaba equivocada por falta de conocer a Jesús de Eucaristía yo estaba ausente de Dios porque así lo había decidido claro que sí es decir tu testimonio es importantísimo para ti claro que sí y viene aquí un punto importante tú lo mismo lo dices llegas a la etapa adulta en el momento en que pasa esta euforia de la juventud y empiezas a reflexionar sobre verdaderamente tu vida tu identidad lo que haces en el pasado y hacia donde vas es cuando te das cuenta que me falta algo importante tú lo encontraste se llama Jesús de Eucaristía claro que sí es lo que nos hace falta a todos y eso es lo que verdaderamente empieza puede empezar a mover al ser humano a reorientarlo hacia el bien Jesús de Eucaristía no hay más claro que sí y como punto último la ceguera espiritual los jóvenes están viviendo etapas de ceguera espiritual terribles terribles porque Dios no cabe fíjense esto Dios no cabe en la promiscuidad Dios no tiene lugar en el subjetivismo Dios no tiene lugar en el consumismo Dios no tiene lugar en el libertinaje ni en la promiscuidad no tiene lugar y si yo creo que estos son los ideales de vida mucho placer mucho sexo muchas cosas muchos lujos muchos viajes mucho todo no hay espacio para Dios por lo tanto los jóvenes están ciegos espiritualmente lo bueno de este apunto es que es relativamente sencillo despertar al abrirle los ojos al joven hacia la vida espiritual falta entonces que el ser humano los jóvenes empiecen a hacerse las preguntas fundamentales ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿por qué estoy aquí? ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? es entonces cuando se va a dar cuenta que tiene una parte espiritual muy importante y que también tiene que cuidarla y es ahí donde entra nuestra gran labor porque ofertas espiritualistas hay muchas muchísimas ¿no? que van desde abrazar un arbolito ¿sí? hasta no sé irse a hacerle la guerra a los infieles es decir hay un montón de variantes y si hablamos de cristianismo pues hay una oferta de sectas terrible hay un mercado de sectas espantoso para todos los gustos colores y sabores y es aquí donde el joven tiene que ser bien orientado muy bien orientado para que descubra lo que es la verdadera fe que verdaderamente se dé cuenta de lo que es la fe de lo que es verdaderamente seguir a Dios de lo que verdaderamente significa el bien la bondad para ponerse entonces ahora sí en el verdadero camino de encontrarse con Dios y vivir la santidad es ahí donde tenemos que luchar nosotros como iglesia para encaminar al joven hacia el bien ¿ok? como el joven no ha tenido valores no ha tenido educación y todo lo ha querido obtener de inmediato hablarle que él va a obtener el bien supremo hasta el final de sus días hasta el final de su vida le aterra le aterra muchísimo muchísimo porque dice tengo que esperar toda mi vida para encontrarme con Dios pues no pero les hacen creer que hasta que te mueras vas entonces a ser feliz y hay que tener mucho cuidado con ese detalle bueno pregunta muy sencilla estamos condenados realmente ya como sociedad en crisis y como juventud en crisis la respuesta es no no estamos aún condenados mientras haya vida hay esperanza son los jóvenes los que descubren de manera de manera muy violenta y vuelvo lo digo de esta manera descubren de manera muy violenta muy agitada la realidad de su existencia espiritual y explotan verdaderamente explotan y por eso vemos en todas las iglesias una euforia terrible muchas veces terrible muchas veces buena por la euforia de los jóvenes ante el descubrimiento de su fin tan trascendente y esto entonces simplemente no hay que evitarlo hay que encauzarlo por eso los jóvenes necesitan hoy más que nunca de nosotros de nosotros la iglesia los que estamos ahí hablando de Dios tratando de seguir nuestro camino hacia Dios la iglesia tiene que ahora sí ser partícipes y guías educadores en este despertar religioso que están teniendo los jóvenes esto no tiene mucha ciencia hay que entenderlo como los jovencitos desde épocas muy tempranas de edad están descubriendo una gran cantidad de cosas más rápido se dan cuenta de que estas cosas no son la verdadera felicidad por lo tanto este despertar espiritual en la búsqueda de una respuesta se está dando de una manera muy inmediata también tienen mucha información en redes sociales muchísima no falta la tía que le manda una bonita oración de Cristo por ejemplo entonces tienen siempre en la mente todo este aspecto religioso por eso los despertares se dan muy rápido y se dan de una manera muy violenta que no tienen ni idea hacia dónde ir hacia dónde acudir y muchas veces recurren a las mismas redes sociales para tratar de orientar su espiritualidad por eso es que la iglesia tiene tiene que ser un partícipe activo de todo esto este es el nuevo reto de la evangelización y es ahora donde toma un nuevo sentido estas palabras del Papa Benedicto XVI de que tenemos que ir ahí a las redes sociales a evangelizar porque es ahí donde el joven va a encontrar respuestas a sus preguntas y tienen que encontrar las respuestas de una manera inteligente y sobre todo de una manera en que entiendan la iglesia tiene que reformar mucho de su lenguaje sí sin cambiar el lenguaje esencial ojo cuidado con esto la iglesia siempre debe hablar de Jesús e Eucaristía por ejemplo no puedes cambiar eso pero es muy diferente ahora la forma en la que hay que acercarnos verdaderamente al joven para que comprenda el concepto de Jesús e Eucaristía eso es a lo que me refiero no a cambiar los conceptos sino al cambiar un poco el lenguaje con el cual nos acercamos a los jóvenes tenemos que hablarles en su propio idioma y tenemos que hablarle en aquellos medios en los cuales ellos se desenvuelven tenemos que ir al rescate de los jóvenes para que su despertar a esta espiritualidad como se den cuenta de que el mundo no le ofrece la felicidad puedan explotar y explotar hacia el bien este es el verdadero sentido este es el nuevo campo de evangelización no es el mundo no es hallar las naciones es tu propia casa tus redes sociales tu computadora tu teléfono es ahí donde tenemos que empezar esta nueva evangelización aprovechar las herramientas que nos ofrece el mundo virtual para llamar a los jóvenes al encuentro con Señor la iglesia debe de retomar estos grandes esfuerzos y crear un lenguaje actualizado un lenguaje digital llamémosle así para que los jóvenes se encuentren con Cristo con su iglesia con su verdadera iglesia aquí en las redes sociales y estemos en posibilidades de darle respuestas a sus inquietudes a sus dudas a sus preguntas tenemos que acudir y a responder las preguntas más íntimas y más profundas que puede realizar el joven actual tenemos que llegar hasta el fondo no podemos quedarnos con lenguajes pasivos o lenguajes nada más por encimita tenemos que ir al núcleo de sus dudas y de sus inquietudes porque el joven lo desea todo bueno vamos a darles todo hay que darles todo el contenido de nuestra fe todo el contenido de nuestra esperanza claro que sí en el lenguaje que ellos entienden y en los medios que ellos entienden así es como tenemos que actuar con una mestizo con unas fuertes fuertes y profundas raíces cristianas que incluso en nuestro caso muy hermoso de México aquí tenemos la casa de María Santísima la casa de la Santísima Virgen de Guadalupe ¿qué quiero decir con esto? no tengamos miedo de mostrarle a los jóvenes actuales que están tan globalizados de mostrarles nuestra propia identidad cultural que se sientan orgullosos de su cultura de su origen familiar que no quieran ser vamos a decirlo de una manera un poquito absurda que no quieran ser raperos en Estados Unidos no tú eres mexicano que te gusta el rap está bien claro que sí adelante quieres rapear adelante si lo haces para el bien claro que sí pero reconocete como lo que eres busca los ideales de vida dentro de ese verdadero entorno que te es bueno y que verdaderamente te identifica no buscar falsas identidades para tratar de encajar en un mundo que no nos corresponde cuando le damos al joven esta identidad personal y verdaderamente empieza a reconocerse como lo que es entonces sí puede empezar a proyectar verdaderamente su vida hacia el bien hacia la trascendencia hacia la santidad la iglesia la iglesia no puede escapar de esta obligación y cuando habla de iglesia no me refiero a los curas y a los obispos me refiero a todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia todos y cada uno de nosotros debemos de actuar de manera fuerte y directa como actores en la construcción de la identidad social que va a sacar a nuestros jóvenes de esta crisis en la cual están inmersos y los vamos a preparar para esa crisis de identidad que van a afrontar cuando se den cuenta que el mundo no les ofrece verdaderamente la felicidad que la felicidad no está en las cosas ni en usar a otras personas y mucho menos en abusar de nosotros mismos la verdadera felicidad está en Dios y en como nosotros vivimos la identidad de Dios dentro de nuestras propias vidas sí verdaderamente tenía razón nuestro señor cuando nos dijo que la verdad nos hace libres tenía toda la razón del mundo es cierto porque en el momento en que yo sé quién soy puedo aspirar a ser la mejor versión de mí mismo y hacerlo con una verdadera autenticidad de mi persona papás iglesia somos nosotros los que estamos encargados de inculcar de poner esta semillita en nuestros jóvenes en nuestros niños para que crezcan reconociéndose quiénes son hacia dónde van alabando y adorando a nuestro señor Jesucristo como el verdadero Dios que es es decir a través de su ejemplo de su palabra de su sacrificio de sus sacramentos no podemos renunciar como iglesia a esta gran labor que nos ha encomendado el señor de ir y evangelizar a todas las naciones y esas naciones empiezan con nuestra propia familia papás mamás no tengan miedo de afrontar el reto de educar a sus propios hijos claro que no adelante con toda la confianza Dios los va a acompañar María Santísima los va a acompañar porque están formando verdaderos seres destinados hacia la santidad espero que este tema les haya gustado espero que los ayude a retomar esfuerzos para salvar a nuestros jóvenes de todas las adversidades que enfrentan en el mundo real soy su servidor Jaime Velázquez no me queda más que despedirme y encomendarme sus oraciones les prometo que cuenten con las mías y no lo olvidemos nunca viva Cristo Rey viva María Santísima Virgen de Guadalupe hasta la próxima Gracias